Música Bueno, que bueno es contar, bueno se han quedado aquí el doctor Aldo, usted va a escuchar a don Julián, si, y lo le enfermiste, lo le enfermiste usted se va todos los días cuando usted termine, hoy quiero quedarme, hoy quiere quedarse, bueno, que bueno, yo llamé a don Julián, pero no soy yo quien estoy provocando, no, aquí, pero usted la fecha diferente, deje sus ganchos, que hoy estamos recordando esta fecha importante del 14 de junio, yo lo llamé a don Julián, que es parte de, gracias don Julián por estar aquí, gracias por, Julián, aceptar mi cosa, para que viniese hoy con nosotros, hablar de la importancia de este día, porque los medios de comunicación deben tratar este tema hoy, deben lograr que la juventud se empape o se entere o recuerde, que paso hace 63 años, un día como hoy no solo un día, ni un periódico, es un acontecimiento que debe de latir, las 24 horas del día, en el espíritu, en el cuerpo y en el corazón de cada hombre y mujer de este pueblo, es cada minuto que hay que transmitirle a una generación que está y otra por continuar, qué ocurrió y por qué ocurrió en esa fecha, yo no voy a caer, no voy a retornar a la narrativa como bien lo hizo Negro, solo quiero decir que se vende que fue un fracaso, el hecho, el acontecimiento de la llegada de 220 hombres, de los cuales muchos fueron extranjeros, como dijo Negro, hasta americanos y españoles vinieron, pero vinieron a inmolarse, porque no estaban realmente preparados a nivel militar, los que vinieron en las lanchas eran moribundos al llegar a la playa, porque no estaban acostumbrados a un viaje rápido, desde Cuba hasta aquí, pero aquel fracaso se convirtió en un impacto político, porque despertó el sueño, despertó la decisión de un pueblo, de ahí nace ese movimiento, 14 de junio, integrado por hombres y mujeres, que en el andar de la historia son recordados por su atrevimiento, su decisión de entregarse por entero, a convertir en realidad la inmolación de decenas de hombres de nuestro pueblo y del mundo, no podemos detenernos al no triunfo del momento, tenemos que transportarlo a la muerte de Trujillo al poco tiempo, tenemos que transportarlo como nace un movimiento imbuido de un ideal de sueño, que despertó a una juventud hacia las luchas posteriores, para que hoy podamos lanzar el grito de que yo puedo hablar por lo menos, para que podamos por lo menos automasturbarnos creyendo que vivimos en una democracia, pero ellos vinieron a pelear para que no hubiesen analfabetos, y tenemos analfabetos, ellos vinieron para que surgiera una patria que alimentara a sus hijos, y tenemos niños que mueren sin tomar leche y en la hambruna permanente, ellos vinieron para que surgieran gobiernos decentes y amorosos y dignos y leales para con su patria y la sociedad, y hemos tenido gobiernos con muchas deficiencias y debilidades. Por eso entonces decía don Negro ahorita que todavía no se ha consumado esa labor. Es que hasta que no respire nuestro pueblo, el aire de la grandeza de la liberación propia, jamás podrá decirse que se pueden sonar los clarines, repicando las campanas, por el ideal de aquellos que vinieron a inmolarse, murieron en las playas, murieron en las montañas, en las cordilleras centrales en Constanza, murieron de torturas en las cárceles, fueron lanzados a los tiburones, y todo eso deben saberlo nuestros hijos de hoy y del mañana. Y programas como este, de cuando en cuando deben repetir el acontecimiento de la historia, porque la historia es lo que motiva a los pueblos a la búsqueda de su propia personalidad y devenir. Pero tenemos que repetirla, tenemos que respetir la restauración, tenemos que respetir la gesta de abril del 65. No es un día, es en las escuelas. ¿Cómo nosotros olvidarnos, por ejemplo, de Enrique Jiménez Moya? Vino comandando uno. ¿Cómo olvidarnos de Juan de Dios Ventura, que lo pusieron a hablar y después lo asesinaron? Simó. Simó. ¿Por qué olvidarnos del cubano, que vino aquí a pelear con un niño de 14 años, de Delio Gómez Ochoa? Delio, sí. Don Delio. Tienen que ser paladines para nosotros, tienen que ser ideas refrescantes a seguir sus ejemplos. Los pueblos no devuelven faytura, los pueblos nos reclaman a nosotros darnos por entero. Necesitamos gobernantes y líderes que hablen con su pueblo. Necesitamos hombres como ese de México, López Obrador, como ataca la construcción, pero al mismo tiempo le va ofreciendo nuevas obras, nuevos regalos al pueblo mexicano. Necesitamos un cambio para poder honrar ese hecho. ¿Sabes lo que tú venís sabiendo que te van a matar? Profesionales, intelectuales, obreros y campesinos. Fue una amalgama social, sin diferencia social, con un solo nudo goldiano liberar nuestro pueblo. ¿Sabe la grandeza y la deuda de nosotros, Antiaquer, que supo no poder tal vez ni conocer el amor de una mujer por entregárselo a la patria? ¿Sabe la grandeza, la honra y la obligación nuestra, Antiaquer que no pudo saborear la mezquilla de un hijo? No, ese es un ejemplo que no puede ser olvidado, porque eso incendió la chispa. Cuando yo tenía 15 años, vivía en la piña de Cotuí, no había luz ni agua, y recuerdo que llegó Manolo Tavares Justo. A mis 15 años tuve la gloria, el honor, privilegio de presentarlo en aquel teatro de madera, que las cintas eran anchas, las películas, los rollos y así eran, los recuerdo ese cine. Aquel hombre galvo, aquel hombre imponente, aquel hombre que lo dio todo. ¿Decidido? Aquel hombre que supo en la cárcel cuando le llega la noticia de la muerte de su esposa y de sus culladas. ¿Cómo olvidar a Manolo? ¿Cómo olvidar a aquel hombre que le dijo a todos cuando lo torturen, digan que fui yo, que ustedes no conocen a más nadie? Y de ahí surge, de ese movimiento militar, surge el movimiento del 14 de junio que jugó un papel protagónico en la historia de nuestro pueblo. Y da pena que quienes estaban al lado de Manolo le dejaran cometer el deslí por cumplir una palabra de irse a la montaña. Totalmente desalmados, sin experiencia, perdimos, fuimos perdiendo de generación en generación. Esos que vinieron a Constanza, a Maimón y Estelondo, era nuestra élite de aquel momento. Esos que se nos fueron del 14, era nuestra élite del momento, era nuestra belleza como ser humano, como especie humana. Hemos tenido tantos valores que nos motivan a los sueños y pedirle al pueblo, nunca deje de soñar, pero nunca deje de pelear por esos sueños. Solo así vamos a honrar a los mártires y héroes del 14 de junio. Gracias, don Julián. Nosotros agradecemos infinitamente, don Julián, tu presencia en el programa, para expresar todas estas palabras y recordar, como hay que recordar, no solo hoy como planteas, sino siempre agradecerle a la teleaudiencia de nuestro programa, que se ha mantenido esperando el contenido que nosotros habíamos preparado para el día de hoy. Nos sentimos, como programa de televisión, complacidos con haber hecho este programa en el día de hoy. Gracias, don Julián. Así terminamos la jornada de este día. Mañana los esperamos a las 11.30 de la mañana otra vez. Llegaron llenos de patriotismo. Hasta mañana. Y con su sangre no le encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes y allí cayeron con la libertad. Llegaron llenos de patria y de patria.